Hola a todos y a todas. Estamos en la Catedral de Palencia, concretamente en el trascoro de la Catedral, uno de los espacios de mayor significación artística y de mayor carga simbólica también del templo. Es importante, para acercarnos en primer momento a este espacio, entender que la Catedral de Palencia cambió completamente en torno a 1505, cuando fue elegido obispo de la Catedral Juan Rodríguez de Fonseca. Se produjo una modificación espacial que conllevó el traslado de distintos espacios y la construcción del muro pétreo que forraba el nuevo coro. Este trascoro se inicia o inicia su construcción en torno a 1513 y se finalizaría en torno a 1514-1515. Este retablo, este espacio, reúne las principales novedades artísticas que tuvieron lugar en Castilla en esas primeras décadas del siglo XVI. El último gótico y el primer renacimiento. El último gótico nos lo podemos encontrar prácticamente en todos los espacios. La decoración, el horror al vacío de ese gótico y el renacimiento podemos encontrárnoslo en elementos secundarios, podríamos decir, como esas arquerías de medio punto o como esos escudos en forma de testa de cabalo o las pilastras en torno a ese retablo de la compasión de la Virgen. Un espacio de fusión entre el último gótico y el primer renacimiento, por tanto. Asimismo, nos encontramos con la calle principal, este espacio donde nos encontramos el retablo de la compasión de la Virgen, la principal iconografía, junto con el escudo de Juan Rodríguez de Fonseca, el promotor de esta obra, y de los reyes católicos, aquellos a los que había servido el propio obispo. El retablo de la compasión de la Virgen, como digo, es una obra comprada en Bruselas durante uno de los viajes de Juan Rodríguez de Fonseca a aquella ciudad y en la misma va a aparecer representado el propio obispo. Si se fijan, junto a San Juan y la Virgen aparece un personaje arrodillado que sería el propio obispo. En torno a esa tabla central nos encontraríamos los siete dolores de la Virgen que comienza la lectura desde la tabla inferior izquierda alrededor o en torno a la misma. Las inscripciones nos hablan de la datación y de la propia obra, junto con la iconografía, y para descubrir, les diría, el resto de la obra, el resto de las esculturas y de los tapices que ornan este espacio, les invito a visitar la Catedral de Palencia.